Bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Rebeca Vieira, la coordinadora de la Red Interamericana de Educación Docente, una iniciativa de la Organización de los Estados Americanos. Me complace darles la bienvenida a este webinar de la serie de webinars COVID-19 Enseñando STEM en Cuarentena. Antes de seguir, quisiera brevemente presentar la RIED a aquellos que aún no nos conozcan. La RIED tiene el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación docente en las Américas. Para eso, ofrecemos fondos y actividades para líderes educativos con el objetivo de solucionar problemas de políticas y prácticas relacionados a la educación docente en STEM, es decir, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y su integración. Para aprender más sobre nosotros y cómo involucrarse, visítenos en nuestro sitio web. La ubicación estará al final de esta presentación. Presentados por socios de la red, esta serie de webinars tiene como objetivo apoyar a los esfuerzos de los docentes durante estos tiempos en cuarentena. Para unirse en futuros webinars, de nuevo visiten nuestra página web que se mostrará al final de la presentación. Esta tarde nos complace tener una presentación de la directora de Dinámica, Verónica Betia, y de Rodrigo Justo de Aguiar, atelierista de ciencias. Me complace compartir que Dinámica fue uno de nuestros colaboradores en la provisión de capacitación para 15 de nuestros docentes en los últimos 12 meses. La presentación esta tarde durará aproximadamente 45 minutos. Durante la presentación, pueden hacer preguntas preguntas a través de la herramienta de preguntas y respuestas. Por favor, traten de no usar el chat para hacer preguntas porque se perderán entre todos los mensajes. Al final de la presentación, se contestará a un número selecto de preguntas. Este webinar se grabará en video y la grabación estará vinculada a la página web dentro de 24 horas aproximadamente. Recibirán un correo en 24 horas desde ahora para saber en dónde se puede encontrar. También queremos expresar nuestra gratitud al Portal Educativo de las Américas que nos está apoyando en este momento con la transmisión de esta presentación en vivo a través de su página de Facebook y también a nuestro donante, la misión de los Estados Unidos ante la OEA. Y por último, por favor, no olviden de contestar la corte encuesta al final de esta presentación que nos ayudará a determinar webinars futuros. Muchísimas gracias por su presencia y ahora les paso la palabra a Verónica y a Rodrigo. Hola, Rebeca. Buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que es un honor encontrarnos hoy día contigo y con todas las personas que están participando en vivo. Hola a todos. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Es un gusto estar presente con ustedes en este webinar de hoy. La tecnología puede ser usada para promover las relaciones y el juego con los niños y las niñas. En una modalidad distancia podemos seguir siendo fieles a lo que sabemos sobre desarrollo infantil y a los principios que rigen la educación de los niños más pequeños. los niños. La esencia de la educación de los niños en sus primeros años está en promover las relaciones, honrar esa curiosidad natural que tienen los niños y proporcionar oportunidades para un juego inestructurado, para la experimentación y que ésta sea con todos los sentidos. La educación a distancia mediada por la tecnología puede ayudarnos en esta dirección y es lo que vamos a ver hoy día a través de varios ejemplos. Vamos a ver cómo el uso de dispositivos digitales tiene efectos positivos si es que promueve la interacción entre los niños y el acceso a contenidos de alta calidad. En esta conferencia nos vamos a centrar en el concepto de interacción aplicado a los entornos virtuales en el nivel inicial y primaria baja. Y vamos a responder junto con Rodrigo a tres preguntas. Uno, ¿por qué es necesaria la interacción en la educación a distancia para el nivel inicial? Esa va a ser nuestra primera pregunta. La segunda es, ¿qué podemos hacer para favorecer el aprendizaje y desarrollo de los niños ahora que están aprendiendo en casa? Y ¿cuáles son las diferencias esenciales entre la interacción presencial y la remota? Todo esto nos va a ayudar a crear mejores experiencias de aprendizaje para nuestros alumnos. La segunda es, ¿qué podemos hacer para favorecer el aprendizaje y desarrollo de los niños? ¿Cuál es la relevancia? ¿Por qué nos enfocamos en la interacción? Y en primer lugar es porque los niños se desarrollan en un ambiente de relaciones. El ser humano cambia de manera progresiva y muy rápidamente los primeros seis años de vida. Esto significa que cada día desde que el bebé nace se van construyendo las bases para tener una buena salud, para el aprendizaje y para participar en el mundo como una persona capaz e integrada a su comunidad. Y este desarrollo en los primeros años es algo muy concreto y ocurre en gran parte en el cuerpo, en el cerebro, a través de conexiones neuronales. Les pediría que imaginemos el cerebro como una construcción donde el niño, la niña, van a ir poniendo piezas poco a poco cada día hasta armar un edificio sólido y grande. Tenemos ya 80 años de investigaciones sobre desarrollo infantil temprano que nos permiten entender cuál es el elemento clave para que esto ocurra. Y es la interacción con las personas que el niño tiene a su alrededor. Este intercambio es un comportamiento básico para el desarrollo del niño y el desarrollo de su cerebro. ¿A qué me refiero con interacción? Estos intercambios de ida y vuelta, especialmente efectivos, son los que llamamos responsivos. Es decir, donde el adulto responde a una iniciativa del niño. Nos referimos a aquellas interacciones que son de ida y vuelta. Estos intercambios donde el adulto responde a una señal que da el niño y continúan en este dar y recibir. Por ejemplo, si nos ponemos en el caso de un bebé. Cuando el bebé hace un sonido y la mamá responde mirándolo a los ojos y sonriendo, se pone un ladrillo en la construcción del cerebro. Es decir, se hacen conexiones. Cuando el niño mira un objeto, la mamá se da cuenta de qué es lo que le interesa, le dice el nombre de ese objeto, se pone otro ladrillo. Cuando el niño hace un sonido y papá repite ese sonido y le sigue la conversación, se va poniendo otro ladrillo en la construcción del cerebro. Y estas conexiones no ocurren por sí solas. Se requiere una riqueza de experiencias, además de la interacción con el adulto y con otros niños, en la vida cotidiana, en casa, en el parque, en el vecindario, en la escuela. Hoy día, que las escuelas están cerradas, es vital que los niños tengan a su alrededor personas que estén atentas y se mantengan sensibles. Porque podrán reconocer las señales que los niños les dan, van a poder conectarse con sus iniciativas y darles continuidad. Entonces, los maestros necesitamos asegurarnos que eso se siga dando en casa y a través de la educación remota. La calidad que tengan estas interacciones permitirá al niño sentirse seguro y desarrollar sus habilidades cognitivas, sociales y emocionales. Y en esta relación, ambas personas, tanto el niño como el adulto, son activos, construyen la relación. Y los beneficios de esta cercanía también son para ambos. Es una respuesta y un enriquecimiento mutuo, tanto para el niño como para el adulto. El desarrollo de los niños no se detiene durante la crisis que estamos viviendo. Acompañarlo no requiere grandes inversiones de tiempo ni de dinero, sino intercambiar ideas con los niños, jugar con ellos, con ellas, responder a sus iniciativas, conversar en los momentos normales de la vida cotidiana. Cuando nos lavamos las manos, cuando estamos comiendo juntos, cuando estamos observando los objetos que hay a nuestro alrededor, cuando compartimos un juego. Ahora, me gustaría cederle la palabra unos minutos a Rodrigo para que él nos muestre, con un ejemplo muy concreto de un aula, cómo podemos observar esas relaciones en los niños que están a nuestro alrededor. Buenas tardes a todos nuevamente. Les quería contar un poco acerca de algunos ejemplos que nos ayudan a entender lo que nos acaba de contar Verónica, acerca de cómo esas relaciones pueden ser construidas desde la virtualidad, y de cómo hay una necesidad por detrás de estas investigaciones que llevamos, donde los niños expresan esa necesidad de socializarse. Es un fragmento, por ejemplo, de una investigación de pre-kínder, la edad de los niños, promedio cuatro años. Y ellos, cuando empiezan la cuarentena, nosotros les preguntamos un poco acerca de lo que piensan, qué es que están sentiendo ahora que están más tiempo en la casa, cómo es que funciona todo esto. Entonces, ellos nos cuentan un poco. ¿Cuándo vamos a volver al colegio? Nos preguntan. Yo lo único que extraño es ir al colegio. Quisiera que se vaya este tonto coronavirus. Yo extraño estar todos juntos en mi colegio. En mi colegio, el mejor colegio. El lugar en mi patio, y mis amigos, y mis maestras. Es una cita que nos trae lluvia. Nosotros, como maestros, analizamos esa necesidad que los niños tienen de socializar. ¿Qué necesitan en ese momento de verdad? ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué es de verdad lo que quieren? Lo que quieren estar juntos. Es construir esa puente, ¿no? Es construir esa relación que es tan importante en estos primeros momentos de la vida. Y por esto, nosotros, como maestros, tomamos la decisión de generar una investigación acerca de cómo construimos la amistad. De cómo nos damos a conocer cuando no estamos presentes físicamente. A partir de ese momento, lo primero que le preguntamos a los niños es justamente, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que nos damos a conocer? ¿Cómo es que funciona todo ese proceso? Y ellos nos cuentan, ¿no? Primero de todo, lo que hay que hacer es presentarnos. Es hablar de nuestros gustos. De lo que me gusta hacer. De lo que me gusta jugar. Entonces, alguien, por ejemplo, nos habla. A mí me gusta jugar con los peluches y jugar con mi hermano y a las peleas. Yo juego con mis lobos, no cuenta Farah. Y alguien ha dicho. También me gusta el hombre araña. Y en ese momento de la investigación, lo que ellos nos están diciendo es un poco de cómo se presentan. De cómo pueden hablar de los gustos acerca de ellos para que se dé a conocer a la otra persona desde la virtualidad. Y eso hace con que la dinámica del grupo sea mucho más fluida. Que las conexiones a través de las videoconferencias se den. Y de que ellos puedan construir desde ahí temas de interés común donde las relaciones se pueden dar. Es un obstáculo que ellos superan porque aún son muy chiquititos. Pero ellos, a la su manera de presentarse y hablar de sus gustos, ayudan a que esa dinámica se dé. Y se dé de una manera tranquila, de una manera amable y divertida. Porque conocer al otro también es un proceso divertido. Y son fuentes que ellos además crían a través de la empatía. A la vez, lo que nosotros preguntamos a ellos para seguir investigando es una investigación que empieza hace un mes y poquito. Entonces es una investigación que está en la parte inicial. Y en ese momento entonces nosotros lo que preguntamos a ellos es, entonces, ¿cómo nos hacemos amigos? Y en varias sesiones los niños han ido hablando acerca de esos gustos, intereses y preferencias con el propósito de darse a conocer. Pero ellos también nos agregan, ¿no? Tenemos que nos presentar, tenemos que contar quién somos. Entonces, primero, Nicolás nos dice, les dices cómo te llamas, ¿no? Y después, mira tú y dices cómo te llamas tú. Y lo último que tienes que hacer, les dice, le dice al otro si quieres ser su amigo. Y si te dice no, te dice no. Y si te dice sí, es pues que así sea, ¿no? Entonces ellos empiezan a construir en ese momento sus primeras estructuras de cómo hacerse conocer a través de la virtualidad, ¿no? Es lo que ellos están nos regalando son los pasos para construir una relación que es sólida. Que es una relación donde yo ya no me toco, pero sí me veo, ¿no? Y entonces son estrategias que usan para que desde las sesiones esas interacciones se den. Gracias, Rodrigo. Entonces, una primera idea fuerza es que necesitamos pensar la educación remota alrededor de las relaciones porque es en ese marco de relaciones que los niños van a crecer, aprender y desarrollarse. Y hay una segunda razón poderosísima en este momento y es que la interacción ayuda a prevenir el estrés tóxico. Para promover el desarrollo de niños y niñas necesitamos reducir el estrés tóxico en sus primeros años. Debido a que en este momento el coronavirus se propaga muy rápido, muchos lugares han prohibido la concentración de grandes grupos de personas. Escuelas, iglesias, lugares de trabajo están cerrados. Los niños no pueden ir al jardín, a la escuela. Algunas familias pueden perder sus ingresos porque los adultos no pueden ir a trabajar. Todos estos cambios pueden ser muy estresantes. Por eso es importantísimo en este momento aprender cómo nos puede afectar el estrés, cómo le puede afectar a las familias, a los niños con los que trabajamos. Y también aprender qué podemos hacer al respecto. Entonces, tomemos en cuenta que las relaciones nos protegen contra el estrés. Normalmente, perder un trabajo sería interesante. Lo mismo sería tener que educar a un niño en casa, de repente, de un momento para otro. Pero estas cuestiones son todavía más estresantes cuando hay un virus peligroso, como lo estamos viviendo en este momento. Es necesario que todos nos mantengamos alejados de los demás físicamente, porque esto ayuda a detener, a frenar la propagación del virus. Pero también es vital mandarnos conectados con las personas que nos importan. Y esto aplica tanto a los niños con los que trabajamos, como a los adultos que cuidan a esos niños. Entonces, pensemos cómo una videollamada con un amigo, con un compañero del colegio, con un ser querido, puede ayudarnos a mantener esa conexión con las personas que son importantes para nosotros. Y esta conexión humana puede hacer que el estrés sea más fácil de soportar. Cuando nosotros, los adultos, nos sentimos mejor, podemos conectar más con los niños que cuidamos. Y esta conexión puede ayudar a protegernos a todos. Protege a los adultos, protege a los niños ante los efectos del estrés. Y en este sentido, los maestros, los docentes, tenemos el rol de dar apoyo a las familias durante la crisis. Y tomemos en cuenta que un virus global es una cuestión estresante para todos, pero lo es aún más para aquellas familias que ya estaban lidiando con problemas como pueden ser la pobreza o la violencia. Entonces, realmente, no sintamos vergüenza en buscar ayuda si vemos que la estamos necesitando, o que alguna de las familias la necesita. Todos nosotros queremos fomentar el bienestar a largo plazo de los niños en sus familias y en nuestras comunidades. Si nos mantenemos conectados y sensibles unos con otros, juntos, esto nos va a ayudar a sobrellevar cualquier tormenta o crisis a la que nos enfrentemos, tanto ahora como en el futuro. Estemos muy alertas a las señales que nos dan los niños, que nos dan las familias, pensemos de manera positiva, sabiendo además que tanto los niños como sus cuidadores tienen los recursos en su interior para salir adelante en esta situación difícil. Todos los seres humanos, incluidos los niños, estamos preparados para afrontar pérdidas y adaptarnos a situaciones complejas. Hay algunas recomendaciones que es necesario seguir como maestros para poder contrarrestar los efectos negativos que podrían estar viviendo nuestros alumnos en este momento. Por ejemplo, ayudar a las familias a cubrir sus necesidades básicas a través de ponerlos en contacto con organizaciones y programas que los puedan ayudar. Asegurarnos que los padres están accediendo a los subsidios y otras ayudas financieras que estén disponibles si es que lo necesitan. Asegurarnos que mantengan un ambiente positivo en casa, que cuenten además con los materiales y los recursos que los niños necesitan para seguir con su aprendizaje y además para mantenerse creativamente ocupados durante el día. Y también cuidarnos los maestros y animar a los padres a cuidarse, estando informados sobre los efectos del estrés, cómo podemos manejarlo en este momento, y buscando ayuda si vemos afectada nuestra salud mental o la de alguna familia, ¿no? O de alguno de los cuidadores con los que estamos trabajando. Además, podemos sumar a los recursos y a la resiliencia de los niños y de sus familias sumando experiencias positivas, especialmente a través de las relaciones. Entonces, nosotros que podemos conectarnos a través de una educación virtual con cada uno de nuestros alumnos, podemos mostrarnos como ese otro adulto estable, comprometido, positivo, que va a ayudar al bienestar de mamá, de papá, de los abuelos, de los niños con los que estamos trabajando en este momento. Pensemos que cuando llamamos por teléfono o hacemos una videoconferencia con el niño, no estamos solamente llevando un currículo, sino que estamos generando las condiciones de protección y ese clima positivo, ese apoyo, esa contención que en este momento todos necesitamos. Me gustaría darle pie a Rodrigo, porque ha seleccionado una pequeña historia que nos ayuda a entender cómo podemos conectarnos con los niños y con las historias que ellos nos traen. No sé si ahí están pudiendo ver mi pantalla. Ayúdame. Yo quería contarles un poco acerca de esta otra investigación. Es una investigación que lleva un primer grado de primaria y es una investigación bien interesante porque creo que desde la situación que vivimos hoy, de estarmos aislados en la casa, es la capacidad de también estarmos sensibles a nuestro entorno, ¿no? La posibilidad de estar en la casa y poder mirar alrededor, creo que nos ayuda también a entender estas relaciones que se dan, ¿no? Por ejemplo, ese grupo en especial es un grupo apasionado por la naturaleza y investigamos sobre los seres vivos de una manera general. Pero con el pasar del tiempo y el tiempo que están en la casa, empiezan a verificar que hay algunos seres vivos que los visitan. Entonces, que llaman, ¿no? Que dan ese nombre de la investigación como los visitantes, ¿no? Y ellos empiezan a observar todas estas características de esos seres vivos que están llegando hacia ahí. Nosotros creemos que era pertinente dar cabida a ese tema porque los niños nos traen esas preguntas y nos cuentan, ¿no? Mira, es que yo también he visto a un visitante cerca de mi casa y entonces ese es el tema que ayuda con que ellos se conecten, ¿no? Por ejemplo, Sarita, que es una de las niñas que nos trae esa idea principal de los visitantes, habla al principio de que ella observaba un azulejo, pero que ese azulejo ya no la visitaba más porque han venido los hombres y han cortado el árbol que el azulejo estaba y ahí no había más visitante, pero que a la vez ella también ha tenido la oportunidad de observar las ardillas y ahí nos cuentan una serie de las características que esa ardilla tiene. El grupo se entusiasma con lo que cuenta Sarita, se emocionan y lo que hacen es también empezar a buscar otros visitantes en su casa. Además, el colegio también se involucra en esa búsqueda, ¿no? Y al saber en que existe un salón que está investigando a los visitantes de la cuarentena, nuestra coordinadora de atelier también, al emocionarse con la propuesta, nos envía un video. Envía un video al grupo de niños para enseñarles un poco acerca de esos visitantes que están en su casa y les cuenta, mira, escuche su canto, mira cómo son esos visitantes, ¿qué ustedes piensan sobre ellos? Y los niños empiezan a hablar. Creemos que ese visitante viene a buscar comida, pero mejor. Yo creo que ese visitante está curioso sobre lo que pasa acá. Pero es Zoe que nos trae una cita clave en la investigación, que es justamente cuando ella habla. Yo creo que ese visitante era un pajarito, pero yo creo que él estaba buscando un hogar. Y Brianna, apoyándose de la idea de Zoe, complementa, ¿no? Yo creo que ellos, pájaros, están hablando. Yo quiero estar con una familia. O que ellos estaban perdidos. Yo creo que esa emoción que se involucra también de estar en la casa con sus familias, de tener esa sensibilidad de analizar, es lo que nos trae como evidencias de esa investigación. Y entonces, a partir de este momento, nosotros damos cabida a las frases de Zoe y de Brianna acerca de esa búsqueda de hogar, de esa búsqueda de la familia. Y preguntamos a los niños, entonces, ¿por qué creen que esos hogares están siendo destruidos? Y ellos nos traen varios motivos. Entre ellos, un principal, que es la acción del hombre, el impacto que el hombre ejerce sobre el medio ambiente, que genera esa destrucción, no la contaminación. Y entonces, empiezan a traer temas sobre la contaminación y la polución, que es lo que impacta, lo que hace con que esos visitantes percan su hogar. Además, lo interesante que ellos nos cuentan, a pesar de eso, son las propuestas. Porque no se quedan solamente en hablar de ese impacto. Ellos se hacen sensibles, reflexionan acerca de ese tema. Y el hecho de que están en la casa, los ayuda un montón a ver cómo esos impactos, cómo dejar de salir hace con que esos animales estén circulando más por las calles. Y lo que ellos proponen es que los hábitats que fueron destruidos ahora, den lugar a refugios. Entonces, lo que estos niños empiezan a hacer, el grupo de niños, es hacer una propuesta acerca de una construcción de refugios que pueden ayudar a que esos visitantes puedan estar ahí un tiempo. Pero no de manera permanente, porque ellos, además de todo, respetan la libertad, el derecho de ir y venir de estos visitantes. Creo que cuando ellos nos traen algunas citas y nos cuentan un poco sobre el derecho de ir y venir, tiene mucho que ver también con lo que ellos ya no pueden salir con tanta facilidad. Entonces, ellos reflejan esto un poco acerca de ese estudio de estos visitantes, del respeto por la libertad y un poco sobre el respeto que tienen que tener acerca de ese impacto que estaba siendo causado. Hola, Verónica. ¿Puedes abrir tu micrófono? Gracias. La historia que comparte Rodrigo nos muestra desde la mirada de los niños, desde su voz, el valor que ellos le dan a la relación no solamente entre las personas, sino a la relación con aquellos otros seres que están a su alrededor y que en este momento han cambiado su comportamiento y los vienen a visitar en sus casas. También cuando los maestros toman estas pequeñas narrativas y estas inquietudes que tienen los niños y las incorporan al currículo, están ejerciendo un rol de inclusión, de integración de los intereses e inquietudes de los niños y les están dando la oportunidad de hablar de sí mismos, de lo que ellos observan y no solamente de conectarse con el profesor, sino que en este ejemplo vemos como al ser los visitantes un fenómeno común a las distintas casas de los niños, inmediatamente se genera la oportunidad de que los niños se relacionen entre sí. Y en ese sentido lo que nos muestra la investigación sobre educación a distancia en los primeros años es que el vínculo con el profesor es necesario, pero la clave está en las relaciones entre los niños, entre pares, para que ellos generen una relación positiva de confianza y se atrevan a construir conocimiento con ellos, a enviar y compartir sus ideas, sus descubrimientos, las relaciones nuevas que están estableciendo, las teorías que ellos formulan, e incluso a veces a poner en palabras conflictos, problemas o emociones que ellos están viviendo en casa. Entonces es necesario que usemos la tecnología y los formatos de sesión para garantizar que haya un vínculo y una relación muy estrecha entre el maestro y el niño y también entre los niños. En ese sentido estos espacios de interacción a través de plataformas como la que estamos usando ahora es una herramienta muy valiosa y el trabajo en grupos pequeños, de manera que en el grupo realmente los niños puedan traer el contenido que ellos están elaborando y se sientan cercanos y escuchados por otros niños tal como ellos. voy a a compartir un segundito otro ejemplo para ver no solamente cómo los niños establecen relaciones entre sí que tienen un componente emocional y también intelectual sino además cómo los padres empiezan a tener un rol fundamental en este establecimiento de relaciones. cuando pensamos también acerca de lo que mencionó Verónica en un momento sobre ese estrés tóxico que está que la casa puede generar nosotros también tenemos que pensar además de cómo podemos combatir eso de cómo hacemos de que ese hogar ese nuevo atelier de estudios de los niños sea un lugar atractivo sea un lugar emocionante sea super visual para ellos entonces ese fragmento de esa investigación que llevamos con un salón de kinder en promedio de los niños de 5 años es como el estudio de la naturaleza nos permite crear espacios de juego y exploración dentro de nuestros hogares creo que es un punto super importante a la medida que no se puede salir de ahí entonces lo que pasa es que los niños empiezan esa investigación en la escuela nosotros en el colegio tenemos un biobierto que serve como sujeto de estudio a varios salones y los niños siempre tienen una curiosidad muy grande acerca de de cómo trabajar ahí de cuáles son los seres vivos que viven ahí de cómo es ese espacio entonces cuando aún estábamos en la escuela en esa una semana y media que hemos tenido de clases ellos fueron a ese espacio presentarlo a la nueva maestra y a su amigo nuevo del salón y contaba un poco acerca de esas características que tiene de los animales que viven ahí por ejemplo cuando nos habla Sofía que acá es donde están las abejas es la casa de las abejas acá hay mucho polen que comen de las flores ellos vuelan y vuelan aquí pero después de esto una semana y media después nosotros entramos en la cuarentena pero los niños seguían teniendo intereses sobre esos seres vivos en las sesiones que teníamos vía Zoom un momento o otro los niños mencionaban acerca del biobierto de los seres vivos que vivían ahí y entonces nosotros decidimos seguir esa investigación desde la virtualidad pero cambiando un poco el sujeto de estudio preguntando a ellos acerca de cómo ese biobierto esos seres vivos que existían ahí podrían se conectar a nuestras casas y ellos entonces a partir de ahí empiezan a buscar por sus casas por otros animalitos ¿no? por ejemplo María José nos ha dicho yo encontré una polia muy grande en la Mampara y también viven por aquí y también en el huerto del colegio entonces hay un proceso de traslado hay un proceso de donde ellos empezaron de un lugar físico pero lo están trasladando poco a poco a sus hogares ¿no? en ese momento el juego que ellos empiezan a establecer porque vira una exploración ¿no? es lo que nos lleva a entender de cómo la naturaleza el estudio y la investigación de la naturaleza nos permite crear espacios dentro de los hogares que sean de exploración porque junto con ellos los niños empiezan a buscar y eso se cambia una situación divertida y emocionante para ellos porque buscaban esos seres vivos y además buscaban observarlos no era solamente encontrarlos porque la observación era el ítem necesario que ellos tenían para presentar eso al grupo había una emoción por presentar eso al grupo entonces ellos comunican se conectan y comunican esos primeros deseos esas primeras intenciones de cómo son sus seres vivos de cómo lo observan y nosotros como maestros además creemos que los lenguajes siguen siendo muy pertinentes aunque sea desde la virtualidad hay un cambio porque nosotros en el colegio construimos de manera colaborativa de manera presencial los lenguajes nos ayudaban desde ahí pero el lenguaje en el momento de la virtualidad nos ayuda a que ellos expresen sus ideas a que ellos plasmen sus intenciones con el objetivo de enseñar al grupo por ejemplo ahí vemos una foto de Cristóbal y Cristóbal se asombra se asombra por la representación que había hecho María José que era una araña en lo cual en ese momento ella nos contaba acerca de esa araña de cómo la había visto de cómo la había representado entonces ese lenguaje los lenguajes pertinentes cuando los seleccionamos bien desde la virtualidad nos ayudan a través de la conexión ayudan con que estos niños sigan teniendo esa impresión de asombro esa emoción por estar en las sesiones virtuales que es un reto en la realidad cuando hablamos de primaria baja inicial es un reto cuando pensamos en cómo mantener de cómo sostener esa emoción de los niños cuando no se pueden tocar ¿no? entonces creo que el uso de ese instrumento es sumamente importante y es un punto súper pertinente que también tenemos que tomar en consideración empezamos a ver entonces cómo hay algunos elementos que nos ayudan a que los niños puedan establecer esta conexión entre ellos ¿no? en ese sentido la selección de del sujeto de estudio que sea algo que ellos tienen en casa la posibilidad de explorar el espacio físico sensorial y a través del movimiento en sus hogares los conecta también el uso de distintos lenguajes que pueden después mostrar y compartir a sus compañeros como una ayuda memoria de la exploración que tal vez han hecho de manera personal e individual en su casa ¿no? está plasmada expresada a través de una representación que puede ser compartida a través de la pantalla y en ese sentido el papel de los adultos que están en casa es fundamental porque ayudan a los niños a recolectar los materiales que van a necesitar en las primeras etapas a tomar fotografías subir esas fotografías a una plataforma o mandarlas por un chat para que sus compañeros las puedan ver hay un rol ahí de colaboración entre el maestro que planifica y el padre que está en casa acompañando que es fundamental ¿no? entonces pensemos que nuestros planes nuestras propuestas incluyan esta relación del niño con el maestro de los niños entre sí a través de múltiples lenguajes y con participación de los padres como aliados y colaboradores tenemos este rol mediador de los padres también en la organización de las distintas evidencias del portafolio de estas ideas que los niños tienen en casa de las fotografías de las representaciones que ellos crean del registro de los descubrimientos que los niños han hecho en casa para después traerlos al colectivo ¿no? y los padres no como los que tienen que cumplir con la tarea sino realmente como compañeros en esta aventura de descubrir y aprender creo que acá Rodrigo tú tienes un video que expresa de una manera muy clara esta idea ¿no? no sé si tú quieres compartirlo desde tu computadora para que lo podamos ver y escuchar mejor lo comparto de acá ¿no? 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 Este video que les voy a presentar cuenta un poco sobre sobre cómo es la interacción de los padres ¿no? Me gustaría comentar por ejemplo que nosotros buscamos siempre tener los padres como guiados además en estos momentos que vivimos hoy necesitamos que ellos nos ayuden siempre a a inspirar a los niños porque ellos pasan la mayor parte del tiempo con ellos ¿no? Lo que hacemos en el colegio es en la realidad tener como reuniones tratar de que esas reuniones con los padres sean quincenales donde nosotros intercambiamos estrategias hablamos un poco sobre cómo van las investigaciones de cómo van los proyectos y también tratamos de cómo los padres nos pueden enviar evidencias y también ayudar a que los niños sientan inspirados, ¿no? Entonces les voy a enseñar un video de Carlos. Carlos estaba construyendo uno de los refugios para sus visitantes y la mamá y su tío lo ayudan, ¿no? Lo inspiran a seguir con esta exploración, ¿no? Yo voy a dejar de compartir un minutito solamente porque creo que tengo que compartir con el audio, ¿verdad? Acá está. Vemos el video entonces de Carlos. Cuando lo levantes, lo levantas con todo, lo hacemos así. Y esto venga así. O sea, que lo levantas y lo puedes levantar todo así. Porque si lo hacemos por la parte de afuera, el cambio no se va a caer. Y después ya quitamos esto. ¿No es que esto va a quedar pegado ahí? Las hormigas. Esa es tu casa que... ¿Tú diseñaste? Yeah. A ver, explícanos, Carlitos. Por acá puse el pan igual que acá. El pasto, la tierra, y las plantitas por acá. Sí, hay muchas hormigas por ahí. ¿Y esto qué es? ¿Qué quiere decir esto? Que también lo veo que está en tu hoja. Su madriguera. ¿Por aquí caminan? Hormigueros. ¡Mmm! Esos hormigueros. Espera. Sí, vemos que hay hormigas, efectivamente. Muchos están viniendo a tu casa, Carlitos. A ver, enséñame tu foto de tu diseño. ¿Te acuerdas? Que venía el chico que se ha producido. ¡Viva! ¿También detrás de eso? ¿También detrás de? Carlos. ¡Viva! Este es un pequeño estrato. Es una mamá que nos envía varios videos acerca de cómo él va siguiendo. Es importante pensar mucho en cómo nosotros y cómo los padres pueden seguir inspirando a los niños. Lo que nos enseña Carlitos, por ejemplo, es un primer boceto de lo que va a ser su refugio. O sea, ellos empiezan de un dibujo en el papel, lanzan ese primer boceto a la tridimensionalidad, y luego después van replanteando mejoras poco a poco. Este fragmento es de la parte inicial. Y muestra también cómo es el compromiso de las familias con la aprendizaje de los niños, de cómo ellos son nuestros aliados. A la derecha, por ejemplo, vemos un diario de Brianna, que también es un diario de registro de sus visitantes, de cómo su familia también, además de tomar las fotos y nos enviar esas fotos, también la ayuda a ordenar, la ayuda con ese proceso de la escritura, porque Brianna también, que siempre hace servir. Entonces, todos esos aportes que la familia nos puede prestar como aliados en esa construcción, es parte de la virtualidad que vivimos hoy. Rodrigo, eso. Vamos a entrar a la tercera y última parte de esta presentación, que es muy breve. Lo que hemos podido constatar en estos meses es que la interacción es distinta a través de las plataformas virtuales, tiene ciertas características, y que además están categorizadas en la investigación científica también. ¿Qué es lo primero que notamos? Como la experiencia que estamos teniendo en este momento, o sea, el audio es lo que prima, es una relación muy verbal, muy oral, donde la sensorialidad y el cuerpo ha perdido su relevancia. Donde además la imagen, cuando aparece la imagen de las personas, nos genera emociones a veces muy fuertes. Nos ha pasado mucho con los niños, sobre todo los más pequeños, en los primeros encuentros, que al ver la cara, la foto de su profesora, de sus compañeros, entran en llanto, porque la presencia del rostro en la plataforma les recuerda que no está físicamente el otro ahí. Entonces, aprender a manejar esta nueva distancia requiere tiempo, requiere una contención en particular. Lo otro que pasa en el mundo de la comunicación, de la interacción a través de plataformas virtuales, es que la cantidad de señales que normalmente los niños tienen, en la interacción presencial, que le ayudan a comprender el contexto y a comprender el contenido y los fenómenos que se están estudiando, se reduce muchísimo. En una conversación a través de una plataforma virtual hay mucho menos señales que nos da el cuerpo, la gestualidad, la mirada, el entorno, el contexto en el que nos estamos desenvolviendo. Por lo tanto, es necesario planear muy bien cómo vamos a hacer la interacción para que podamos de alguna manera tener varias señales, mensajes muy claros, varios elementos que ayuden al niño a conectar las experiencias sensoriales que ellos están teniendo en casa y que las traen y las pueden compartir en el momento del encuentro virtual. Vamos a ver una historia que a mí me ha parecido muy, muy poderosa que Rodrigo va a compartir ahora con nosotros, donde vamos a ver el viaje que hace una de las niñas de este grupo en su crecimiento y relación con sus compañeros y relación también con las plataformas y las herramientas virtuales. Ese fragmento que nos ha contado Verónica, ese fragmento de investigación es bien interesante y a mí me pone a pensar en varios quesitos de por qué me parece súper interesante. El primero es de cómo es un grupo que necesita una multisensorialidad, también el sujeto de estudio que nosotros elegimos que es el sembrado de las plantas, les permite tener ese sujeto de estudio bien cerca de ellos. Y es un juego ahí entre la virtualidad y tener como un sujeto de estudio palpable. Ellos sembran esas plantas, observan ese crecimiento porque tienen un interés en entender cómo la planta se desarrolla y una de las preguntas que ellos nos traen acerca de ese crecimiento es justamente cómo es el camino del agua por la planta. Entonces nosotros lo que hacemos es plantearles un lenguaje de la composición que permite con que ellos expresen sus primeras ideas acerca de cómo funciona esa dinámica. Entonces, por ejemplo, a la izquierda y a la derecha nosotros tenemos la representación de Catalea que me parece una representación súper armónica donde hay un análisis de la forma, hay una observación que ha sido hecha para construir esa composición. Y además Catalea nos cuenta un poco acerca de su primera hipótesis de cómo la planta absorbe al agua. Empieza por la tierra, va a la raíz y de la raíz sube por el tallo hasta las otras. Son esas primeras hipótesis. Pero Lucía nos cuenta ya de manera específica sobre la raíz, ¿no? Y la raíz tiene esas canchitas pequeñitas que son el agua y que van entrando por dentro de la raíz y suben hasta la planta, ¿no? Dentro de esa investigación y dentro de esas primeras hipótesis hay una historia de una de las niñas del salón que es una historia bien interesante porque no todos se conectan automáticamente con el Zoom, con la virtualidad, justamente porque muchos de ellos necesitan el movimiento, muchos de ellos necesitan el contacto y son cosas que ya no son tan posibles desde la conexión con la virtualidad, con las videoconferencias. Manuela es una de las niñas de este salón que presentó una serie de dificultades al entrar en el Zoom, una resistencia muy grande a la virtualidad. Nosotros como maestros buscábamos entender un poco cuál era la situación de Manuela, lo que era de verdad, lo que incomodaba a ella en esas reuniones, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era hacer algunas reuniones personales con ella para establecer una primera conexión y ahí entendíamos que, empezamos a entender que uno de los retos de Manuela era que sus maestros eran nuevos. Ella conocía al grupo, pero no conocía también a los maestros y ella necesitaba esa primera conexión con los maestros para adecuarse mejor a la virtualidad, a las reuniones de Zoom. Y justamente con esas reuniones personales con Manuela y con su familia, esas primeras conexiones se fueron dando, ¿no? Manuela poco a poco empezó a entrar en las videoconferencias y empezó a participar, pero aún se seguía muy resistente porque aún no se adecuaba completamente a la virtualidad. En ese momento, las relaciones que ella tenía con ese grupo, que es un grupo que ella ya estaba con ellos hace tres años, entonces las relaciones que ya habían sido establecidas la ayudan a conectarse con el Zoom porque los amigos también la ayudan a contenerse. Cuando empieza a llorar en esos momentos de la reunión, los amigos también la ayudan, muestran los finales de la amistad que tienen por ella. y poco a poco Manuela va entrando en esas reuniones. Pero ese fragmento que les voy a enseñar ahora justamente muestra el momento que Manuela da su primera participación en la reunión y que asume su proceso de autonomía, de su construcción de autonomía y justamente participa, ¿no? que tiene que ver con el camino del agua por la planta. Todos han hecho sus representaciones a través de la composición. Manuela también ha hecho la suya, ¿no? Y ellos presentan estos trabajos al principio de la sesión. Pero a medida que van presentando sus trabajos, una de las niñas del salón toma la autonomía y el control de la sesión y comparte su pizarra de Zoom. En la realidad, Lucía, que es la niña que hace eso, quería contar sobre una hipótesis que había dado su otro colega, que era Aitor. Aitor hablaba que las raíces estaban por la tierra y que hay varios huequitos en esas raíces que absorben el agua, pero que además de esos huequitos había un hueco central. Entonces Lucía, muy interesada por el tema, nos cuenta, a ver qué está pasando acá. Aitor, ¿cuál es la boca de la planta que tú nos estás contando? Está bastante interesante esto. Y esa emoción que Lucía pone en la sesión por saber sobre las ideas de Aitor es lo que mueve justamente a Manuel. Lucía empieza a dibujar en esa pizarra hacia el círculo indicando la boca y hacia la primera raíz. Y además va haciendo ese dibujo indicando lo que Aitor le va contando. y ahí empieza un diálogo entre ellos. Aitor, lo que quieres agregar, ¿cómo es eso? ¿Es ahí que está tu hipótesis? ¿Cómo es tu teoría? ¿Es por acá que está entrando el agua? Pero ahí entonces Manuela interviene porque la emoción en la sesión que los niños sostienen por compartir esa pantalla, crear una teoría colaborativa, emociona también a Manuela. Y Manuela nos cuenta. Lo que dijeron Aitor y Lucía está bien. Lo que hace es que tiene estos huecos que es lo que permite tomar el agua. Pero son varios huequitos. Pero Manuela no se queda solamente ahí. Lucía le pregunta, ¿no? Manu, tú dices que acá es donde están esos huequitos? y empieza a interactuar con Manuela, ¿no? Y Manuela ya no se resiste y activa su bloque de notas para interactuar con la pantalla de Lucía y es la primera vez que Manuela se siente apta a hacerlo, o sea, tiene esa autonomía para hacerlo, ¿no? Y ha sido un gran logro porque ella toma esa herramienta y empieza a dibujar. Y nos cuenta, sí, estos son los huequitos. Lo que pasa es que el agua, lo que voy a poner en la pantalla, pasa por acá y por acá y sube por las raíces y sube por el círculo que dice Aitor, se refirió al tallo de la planta y no solamente a la boca, ¿no? Entonces, es una demostración que vemos de cómo ese acercamiento rasta hacia la virtualidad que tiene que a veces ser poco a poco, o sea, ni todos los niños se adecuan rápidamente. Pero el fondo de eso es que se basa en esas relaciones que ellos construyen porque además esa relación previa, esa conexión previa que ella tiene con el grupo le da seguridad. Y la seguridad es lo que necesita Manuela para expresarse. Es lo que necesita para construir su autonomía desde la virtualidad. Entonces, es un pequeño ejemplo de cómo ella construye ese proceso, ¿no? Además, los niños siguen nos contando sobre esos huequitos y hablan y ahí nos dan una sugerencia tecnológica también que me parece tremendo porque ellos hablan, a ver, en la realidad esos huequitos son muy pequeños y no se puede ver. Y entonces hablan, es necesario un microscopio, tenemos que usar un microscopio para ver esos huequitos. Y ahí justo en ese momento nosotros decidimos como grupo, nosotros como maestros y niños juntos, que en las próximas sesiones estudiaremos la microscopía desde la virtualidad. Y nos planteábamos un poco de cómo hacerlo, ¿no? Entonces hablábamos de tener dos cámaras, de que una cámara sería direccionada al microscopio y otra sería direccionada a pantalla y empiezan a crear estrategias acerca de cómo nosotros usaríamos esa tecnología ya que ahora no estamos juntos y estamos separados. Muchas gracias, Rodrigo. Estas historias son realmente emocionantes y nos muestran con evidencias, con ejemplos concretos de cómo el crecimiento intelectual de los niños va totalmente de la mano con su conexión emocional y que es posible que se dé porque hay un equipo de maestros que realmente tiene el foco puesto en las relaciones, ¿no? Que son el medio, el canal, el mecanismo que tenemos los seres humanos para construir conocimiento tanto de manera individual como colectiva. Así que esto era lo que teníamos para compartir. Muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas que han estado escuchándonos. Rebeca, ¿tenemos algunos minutitos adicionales para responder algunas de las preguntas? Por seguro. Bueno, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a ustedes dos por compartirnos tan valiosa información. Bueno, tenemos unas preguntas acerca de el rol de la socialización y, pues, dos preguntas relacionadas. La primera que veo es Rosa Yanith Ruiz Aparicio dice, ¿cómo podríamos hacer para que la relación alumno-alumna no se pierda? Que sienten que aunque a distancia, a la distancia, pueden ayudarse mutuamente. Y también tenemos otra pregunta de Marta Mendoza, si la interacción social es fundamental en el desarrollo de los niños, ¿cómo les puede afectar esta falta de interacción entre pares? Ahí, hemos visto en estos ejemplos algunas ideas concretas, pero hay muchas más, ¿no? Que van a depender de la edad que tengan los niños. Y esto es algo que se puede construir desde muy pequeñitos. Tenemos casos de mamás que tienen bebés, ¿no? Y es perfectamente posible establecer un vínculo con esa mamá a través de un canal virtual. El bebé puede estar echado, jugando en su espacio de juego y la profesora y otras mamás están conectadas por el teléfono y están conversando sobre lo que ellas observan que los bebés hacen. Tenemos niños de dos años que recorren la casa con el celular y le van mostrando a su profesora y a sus compañeros los espacios de juego, sus lugares favoritos de la casa, los descubrimientos que han hecho, sus escondites. es realmente si tenemos la intención, el propósito de construir las relaciones que vamos a encontrar como las distintas herramientas se adaptan a eso, ¿no? Y no necesitamos grandes soportes tecnológicos, muchas veces tenemos maestras que lo están logrando a través de mensajes de texto, ¿no? Y ya el solo hecho de saber que al otro lado tienes una persona que se interesa por ti, que realmente está comprometido con tu proceso de crecimiento y con tu bienestar hace que ese vínculo empiece a fortalecerse, ¿no? Incluso hemos visto cómo se construye con niños a los que los maestros no conocían antes, pero sí tomando en cuenta que es un proceso, un camino, una ruta y donde la mediación que hacen los padres es fundamental, ¿no? Bueno, a ver, tenemos siempre una pregunta acerca de problemas con el acceso al internet, entonces, Valeria Camacho está preguntando en general cómo ayudar a los niños que no tienen acceso y también Ivonne Andrade pregunta ¿qué sucede si en un grupo de, por ejemplo, 40 niños solo tienen conexión 12? Si llamo e interactúo con los 12, es posible que los otros niños se sientan aislados, entonces, ¿qué se debe hacer en este caso? Me gustaría contarle la experiencia que tenemos en la red de escuelas de Transforma y otras instituciones aliadas a Dinámica donde este es el momento en que necesitamos flexibilidad, ¿no? y además de poner el concepto de equidad al centro de nuestro trabajo. Sabemos que hay problemas de conectividad y que hay enormes diferencias entre una familia y otra y el acceso de un niño y otro. Pero pensemos que no estamos solos en esto. Hemos encontrado profesoras que se han apoyado en organizaciones vecinales, otros que se han apoyado en algunos familiares del niño que sí tienen acceso a internet, otros que han creado junto con las comunidades espacios donde llegan los recursos y llegan las familias para recoger esos recursos. Soluciones de muy baja tecnología como el envío de mensajes de texto y materiales, otros profesores que están tomando e imprimiendo los recursos y mandándolos a través de organizaciones sociales a las casas. Realmente este es el momento de apoyarnos en la comunidad y resolver y utilizar los recursos que tenemos al alcance y es el momento de pensar de manera creativa y conectada. Y lo otro es que es el momento realmente ya desde el punto de vista de las políticas, necesitamos que todos los niños que nacen en el Perú y en los países de nuestra región tengan acceso a internet. Tendría que venir con el paquete, realmente veamos qué hacemos en los próximos años para garantizar, así como estamos buscando que haya agua potable, que haya servicios de internet, porque es lo que va a ayudar a las familias a cerrar las brechas. Bueno, no sé si Rodrigo también tiene un comentario o nada más para checar. Bien. Ok, tenemos otras, tenemos dos preguntas relacionadas a familias. La primera viene de Carmen Carino Hortado-Dotoral que dice, trabajo con niños y niñas de cuatro o cinco años. ¿Cómo motivar a las familias para que sientan la importancia de ayudar en casa con el desarrollo de las experiencias de aprendizaje y cómo saber si las familias están realmente ayudando a los niños y niñas en este proceso? Y la segunda pregunta relacionada viene de Marta Cecilia Amador-Palma que dice, ¿Cómo llegar a los padres de familia para que su participación interactiva en el desarrollo cognitivo y emocional de sus niños se vuelva enriquecedora? Yo pienso que fundamental en este proceso de construcción de alianzas con los padres son las reuniones que tenemos con ellos. En varios momentos del día estamos como teniendo reuniones personales con algunas familias en específico y además tenemos como quincenalmente una reunión con todo el salón. Creo que ese contacto sea a través de una reunión de una videoconferencia o una llamada nos ayuda también a entender las angustias que estas familias pasan la situación de cada una de estas familias y a intercambiar y a intercambiar con ellos estrategias que puedan ayudar a ese niño específico o al grupo como en todo. Desde que empezamos las reuniones con las familias yo siento que ellos están mucho más cercanos a nosotros y justamente logran construir ese proceso de desarrollo emocional con su hijo a través de estrategias que vamos intercambiando. entonces ellos también nos cuentan cómo es la situación nos cuentan cómo están las cosas hay algunos niños que se adaptan muy bien a la cuarentena otros no entonces cómo nosotros vamos a tratar estrategias específicas para cada uno de esos niños entonces creo que ese contacto sea a través de videoconferencias sea a través de llamadas es fundamental para tenernos más cercanos a nosotros y justamente hace como creo que como dos meses que empezamos esta serie de reuniones con los padres y vemos un avanso muy grande en relación al desarrollo de los niños y en relación al mismo material que los padres nos envían entonces hay una parcería mucho más sólida hay una conexión entre las familias y el colegio mucho más fuerte entonces yo creo que es fundamental estar siempre en contacto con ellos sea de manera individual para tratar un caso específico o sea de manera colectiva para ver cómo es la dinámica del mismo salón no creo que es importante las dos modalidades de reunión con los padres muy bien muchas gracias ok a ver también tenemos varias preguntas acerca de necesidades especiales una pregunta viene de María Laura Cornejo Castillo de cómo trabajar con niños por ejemplo con déficit de atención si normalmente de forma presencial les cuesta concentrarse y también vi una pregunta de Janet cómo actúa con niños que tienen necesidades educativas especiales entonces bien adelante ¿tú quisieras decir algo Rodrigo? una de las estrategias que nosotros usamos en el material nosotros generamos como materiales de aprendizaje que son enviados a las familias a través del aula de la plataforma virtual que tenemos para los niños que tienen necesidades especiales de aprendizaje y ese material es adaptado por los maestros y por el equipo del psicopedagógico y es enviado directamente a esa familia ya con las adaptaciones hechas para cada caso ¿no? de niños o sea de acuerdo con su necesidad con relación a la hiperactividad yo creo que depende mucho del niño hay niños que ayer justo hablaba un poco de esto con Verónica hay niños que necesitan movimentarse mucho durante las sesiones y yo creo que nosotros no tenemos que privarlos de esto es además un derecho de él ¿no? además cuando hablamos de prekinder es una de las necesidades de esta edad entonces a veces tenemos casos de algún niño como es el ejemplo de Manuela Manuela cuenta sus teorías muchas veces cuando está parada y moviéndose mucho en la cámara pero tenemos que también ser flexibles y entender que es su proceso y que no es que ella no esté atenta a veces nosotros pensamos que ella no esté atenta por ejemplo pero ella está se comunicando nos está contando pero ella necesita movimentarse ella tiene esa necesidad en especial entonces yo creo que nosotros tenemos que ser comprensibles de que los niños no necesariamente tienen que estar sentados todo el tiempo para que estén atentos al proceso que están viviendo desde la virtualidad entonces siento que parte como el ejemplo del movimiento es necesario a ellos ¿no? nosotros también ofrecemos a ellos varios talleres que les permiten gastar un poco de esa energía o sea botar un poco de esa energía como talleres de circo ¿no? de música talleres de motricidad ¿no? de psicomotricidad entonces creo que eso también nos ayuda en ese proceso de contención en esos casos de hiperactividad ¿no? ahora en casos de que los niños no logren conectarse de ninguna manera lo que hacemos muchas veces es generar reuniones personales con ellos y ver cómo desde ahí criamos estrategias para que él va ingresando al grupo poco a poco muchas veces nosotros necesitamos entender primero esas necesidades particulares de este niño lo que es lo que lo va a ayudar a conectar qué es lo que va a ayudar a que esté presente en esos momentos y desde ahí cuando nosotros trazamos esas estrategias también trazamos una estrategia de ir incluyendo incluyéndolo poco a poco al grupo ¿no? y si pudiera agregar algo a la explicación que nos ha dado Rodrigo yo diría que en este momento tenemos la oportunidad de romper esta idea fija sobre lo que es la educación y en qué momento ocurre el aprendizaje el aprendizaje no va a ocurrir en el momento en que estamos conectados a través de la plataforma virtual cuando yo le brindo información al niño cuando le hago una pregunta el aprendizaje ocurre en todas esas experiencias maravillosas que el niño ha tenido en este caso en su casa con los recursos y espacios que hay en su casa donde ha usado el cuerpo donde ha usado la sensorialidad donde ha usado el juego la exploración y es una parte de esa experiencia muy rica y muy compleja que el niño va a traer y va a compartir a través de las plataformas ¿no? entonces necesitamos en este momento realmente cuestionarnos sobre sobre la complejidad de las experiencias sobre la riqueza que tienen y como el pedacito del iceberg que vemos cuando estamos ahí con los niños no es toda la experiencia sino que hay mucho más allá ¿no? muchas cosas que están ocurriendo en casa cuando nosotros no lo vemos muy bien muchas gracias yo creo que tenemos tiempo para una última pregunta o más bien son dos preguntas tenemos una de Mari Jiménez que pregunta ¿influirá de alguna manera en el desarrollo intelectual la carencia del uso de medios cibernéticos en su desarrollo emocional? y también otra pregunta de Priscila López sobre el tiempo estimado que se recomienda para la clase virtual a niños a nivel inicial Sí gracias por las preguntas Rebeca por investigaciones sabemos que hay necesitamos poner límites al uso de dispositivos tecnológicos sobre todo en los primeros años ¿no? entonces dependiendo de la edad hay recomendaciones muy puntuales antes del año nada hasta los tres años máximo una hora después puede eso subir a dos horas entonces realmente necesitamos ser cuidadosos ahora todos esos límites y parámetros se están flexibilizando en este momento por justamente la condición de cuarentena que estamos viviendo ¿no? una distinción que me parece necesario hacer es que una cosa es el consumo de productos a través de pantallas como puede ser mirar videos en YouTube y otra cosa muy distinta es encontrarme con mis amigos para jugar a través de una pantalla ¿no? entonces más que pensar en el tiempo transcurrido pensemos en la calidad de experiencias y cuánto de sí está pudiendo poner el niño en la construcción de la relación con el otro muy bien bueno con eso yo creo que ya deberíamos de concluir voy a compartir mi última pantalla si me permiten un momentito y les recuerdo a todos que por favor no se olviden de completar la encuesta nos ayuda de verdad y pues por último les quiero agradecer a Verónica y a Rodrigo por su inversión de tiempo porque en verdad se nota por las preguntas que hay muchas necesidades en la circunstancia donde nos encontramos bajo cuarentena y de verdad apreciamos lo que nos están aportando en este momento no sé si quieren compartir algunas últimas palabras de inspiración o sugerencias para nuestros colegas que están aquí por mi parte solamente agradecerles y recordar que en este momento tenemos un rol fundamental en proteger a los niños creo que nuestro rol se ha ampliado y necesitamos estar muy alertas a no solo a las necesidades que las familias y los niños puedan tener en este momento para conectarlos con los distintos recursos de ayuda que puede haber sino también a los recursos y a toda la creatividad y compromiso que tienen las familias y que ellas mismas son las que están trayendo soluciones me gustaría agradecerles por la oportunidad de estar acá hoy y justo lo que ha dicho Verónica creo que tenemos que proteger a la infancia en esta situación que vivimos hoy y creo que este espacio que tenemos acá es una excelente oportunidad para justamente intercambiar estas ideas y creo que construimos juntos porque creo que nadie estaba listo para lo que está pasando y creo que si hay esa intención de que construimos juntos creo que las cosas se van poco a poco quedando cada vez más claras me gustaría agradecerles por la oportunidad bueno bueno con eso muchísimas gracias espero que todos tengan una muy buena tarde y que se mantengan sanos y saludables bueno muchísimas gracias hasta hasta luego chao